La canción que encontramos allá en nuestro último baile en Los Ángeles, California, de ahí tratamos este tema que queremos dedicárselo a todos ustedes porque sabemos bien que a la gente le gusta la música sabrosa que a todos ustedes les gusta, nada menos y nada más, la música, la música nueva, la música con sabor para el número uno de cuartos de salsa sonido emisario y la vampira de la salsa que se encuentra con nosotros sonido emisario así quedamos y caballeros, que les parece si conocemos este tema, conocemos esta versión y se la dedicamos a los hermanos salsa que no se tienen en los ramos, ahora se iban a bailar con mucho cariño aquí está para ustedes muchachos, para que ustedes lo bailen y la cuantísima Lucy Romero Oye muchacho, la madre Odele, qué cosa, qué cosa Sonido, cuero de latina Los patinetes, el violín, el chavo Es el piso para Paco Es que está, es que está la propia Presente Odele, ese tema para mí La famosa organización de splitters El número uno de los splitters Es el grupo de tallas En pop y en palos Es el grupo de tallas Los patinetes, los peces Porque el grupo de tallas El grupo de tallas Es el grupo de tallas Es el grupo de tallas Y el grupo de tallas a su mamá, que jodido se lo da, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Qué dichoso de ti, porque tiene a su mamá, 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 porque tiene a su mamá. Qué ador limpio, el pelo limpio, se consiguió el caballo mayor, Víctor Pérez. Los famosos Upa Upa del favor, famosos Upa Upa. Agua de piña, agua de prensa, a dos, llegando de sorpresa, disayunos el famoso nexo. El tallo, el barabacho, carranitos, la gato, el líder, el pajar, Mayra, Muratarski, sí señor, Rorrigo. Qué dichoso, qué dichoso, qué dichoso, que dichoso es. Qué dichoso, qué dichoso, que tiene a su mamá. Qué dichoso, qué dichoso, qué dichoso, que tiene a su mamá. La mejor música, indestructible de la línea 2, es el mini en Chile, en Chile es el abierto, Sergio Diego, San Pedro Cautista. La mejor música, indestructible de la línea 2, es el abierto, el 100, 1000% amor. Directamente de México, Papi Sotra, el Palo Sotza, originales, celebraciones, siempre invitados, jamás igualados, tíñes perdidos, el bando de Sotisant, Sacrís de Aroén, los de Eimaes, goza al piano, goza al piano, goza al piano, piano. Hotel Cautista, buena música, para que la juguete un baile, San Miguel, a Villar, con Miguel, con Beli, padre y niños increíbles, dejar miedo y grito. No, 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 ¡há nós! Adelio, que un cariño para mi amiga Olga, ¿no se parece? Así es El Zapata Blanca, ese es el NSR Santa María, Martínez, piedra para Pablo, el PP Y Jocos, el 0 Adelio, que un cariño para mi amiga Olga, ¿no se parece? Vega, Vega Inicia, Adelio, que un cariño para mi amiga Olga, ¿no se parece? Adelio, que un cariño para mi amiga Olga, ¿no se parece? Porque tiene a su mamá El Tomás Oñiguel, perdón Que tiene a su mamá El Chapi, en los sitios, salió el ritmo apacitante Al asunto Porque tiene a su mamá Por eso me lo fue al mundo Porque tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá El Chapi, en los sitios, salió el ritmo apacitante Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá El Chapi, en los sitios, salió el ritmo apacitante El Chapi, en los sitios, salió el ritmo apacitante Porque tiene a su mamá Porque tiene a su mamá El Chapi, en los sitios, salió el ritmo apacitante Al asunto, salió el ritmo apacitante Y, en los sitios, salió el ritmo apacitante